Octubre, en Construir TV. Nos sumamos al estreno mundial de la serie ¿Por qué la esclavitud? con el primer documental, Mucamas en el Infierno. ¿Cuántas horas trabajaste en el día? casi 18 horas. Acabé de las 6.30 de la mañana y trabajé hasta las 11. ¡Nun stop! Mi primer trabajo. Seguí las historias de los jóvenes que dan los primeros pasos de su vida laboral. Octubre, por Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal.